Los mejores juguetes de Diana y Roma, una experiencia divertida para los niños. Esta varita de burbujas de Love Diana es un juguete maravilloso. Me encanta que se ilumine al apretar el botón. Es perfecto para hacer pompas de jabón para niñas y niños mayores de 3 años. Es muy divertido y hace muchas burbujas. Es fácil de usar y muy resistente. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a todos mis amigos. Es una gran adición a cualquier juego al aire libre. Me encanta la muñeca Love, Diana Verde y Girl de 6 pulgadas. Está hecha con materiales de alta calidad y los colores son vibrantes y atractivos. La muñeca viene con un gran vestido de bailarina con una falda de tul que se mueve con gracia. También lleva una diadema con una cinta para el cabello. La muñeca es muy linda y a mis hijas les encanta jugar con ella. Es una excelente opción para regalarle a una niña en su cumpleaños. Me gusta que sea resistente y duradera, ya que mis hijas la usan mucho. Además, es un producto seguro para los niños. Estoy muy contento con mi compra, y se la recomendaría a cualquiera que busque una muñeca de calidad. Me encanta el vestido Love, Diana 918523.006 Bailarina Rockstar Vestir. Es un vestido hermoso y muy cómodo para mi hija de 5 años. El diseño es moderno y divertido, con una combinación de colores brillantes y un estampado de estrellas. El material es suave al tacto y de buena calidad. El vestido se ajusta perfectamente a su cuerpo y le da un aspecto muy elegante. Además, es fácil de lavar y no se arruga. Mi hija se ve muy bien con él, y está encantada de poder vestirse como una verdadera rockstar. Estoy muy contenta con la compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un vestido moderno, divertido y de buena calidad para su hija. Me encanta el Love, Diana Juguete de Vivito y Group. Es una muñeca preciosa con un gran detalle en su ropa y accesorios. Está hecha con materiales de buena calidad y los colores son brillantes y vibrantes. La muñeca es muy suave al tacto y es fácil de manejar. Los accesorios incluidos son divertidos y muy útiles para jugar. Me encanta que la muñeca tenga una variedad de movimientos para que los niños puedan interactuar con ella de manera divertida. El Love, Diana Juguete es una gran adición a la colección de muñecas de mi hija. Es una muñeca hermosa y de alta calidad que seguro disfrutará durante mucho tiempo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.